Por horas de la madrugada, en promedio a las 4 y 50, se ha recibido la llamada de alerta de los vecinos de las intersecciones del Girón Santos Chocano y Xavier Abril, por registros públicos, los cuales informaban que hallaron a un bebé en la vereda, desnudo, al parecer lo habrían abandonado. De manera inmediata hemos procedido a cubrirlo con algunas mantas provistas de los vecinos. Se ha verificado sus signos vitales y se le halló con vida al neonato. De manera inmediata se ha procedido a trasladarlo hacia el Hospital El Carmen para su atención y asistirlo completamente. ¿Es René, no? Un momentito. Bueno, el menor de sexo masculino ya cuenta actualmente con 5 horas de hospitalización en el servicio de la unidad de neonatología. Actualmente se encuentra estable, ya ha salido de los cuadros de hipotermia, ha salido de los cuadros por los cuales hego y estamos en una etapa para descartar un cuadro de sexo neonatal. Actualmente el peso es de 2.740 gramos. Su edad, digamos, a la evaluación médica es de 38 semanas y se encuentra totalmente estable. En la tarde, a las 12 del mediodía, está un poco nauseoso y eso impide un poco que pueda iniciar lo que es el suplemento de lactancia materna. Puede ser a través de nuestro banco de leche humana o de leche maternizada. Las evaluaciones en las cuales se encuentra el recién nacido son constantes, ya que en el área se cuenta con un neonatólogo que está pendiente las 24 horas del día de todos los pacientes de neonatología. Mire, generalmente lo que hace el hospital es que entre una etapa recuperativa. ¿Qué quiere decir eso? Primero tenemos que descartar que no existe ninguna enfermedad, ninguna afección. Lo segundo, vamos a ir a su ganancia de peso. Porque 2.700 gramos, si bien es un peso que puede, digamos, soportar el menor, lo ideal es que llegue a alcanzar por lo menos los 3 kilos, 3 kilos y medio. Y eso va a depender de nosotros la etapa recuperativa y que tenga un reflejo de su opción. Entonces, en este hipotermia, en el estado en el cual se encontró el recién nacido, no tiene un buen reflejo de su opción y en todos estos días vamos a estar en la etapa recuperativa. Cuando el menor, a la evaluación de neonatología, tenga indicaciones de alta, se hacen las coordinaciones con el Ministerio Público, con la Unidad de Protección al Menor, para que pueda ser trasladado a ambientes donde pueda continuar su desarrollo o, digamos así, su crecimiento. Nosotros actuamos para darle y salvaguardar el bienestar del menor. Hacemos la ganancia de peso. Si es que estuviera anémico, también logramos compensar esa anemia y de ahí pasaría a un huericultorio. Gracias. 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 Gracias.